En el municipio de Pácora, Caldas, avanzan con la construcción de seis obras y la actualización de su esquema de ordenamiento territorial. Desde hace nueve años, Pácora necesita actualizar su esquema de ordenamiento territorial porque el que se aprobó en el 2001 caducó en el 2009. El alcalde Jorge William López Ramos afirmó que luego de gestiones en Bogotá logró recursos para la interventoría, estudios y ejecución del EOT por 392 millones de pesos que provienen de regalías aprobadas por el órgano colegiado de administración y decisión regional. De igual forma, en el municipio de Pácora se invierten 15 mil millones de pesos en seis obras que mejorarán la malla vial, el sistema de acueducto, la mitigación del riesgo y espacios deportivos. La administración municipal sostuvo que empezará la construcción de un colegio en el casco urbano que albergará 450 estudiantes y un palideportivo en la vereda La Palma. Los recursos provienen del municipio y el departamento. El costo de inversión es de cuatro mil millones de pesos.